El 50% de las mujeres vive un tipo de violencia. Cuando ella sufre violencia en casa, tu empresa también sufre. Como ser humano puedes mejorar su vida. Como gerente puedes mejorar la productividad de tu empresa. La violencia contra las mujeres es un serio problema en nuestras sociedades. Y las empresas no están a salvo. Cada año las empresas peruanas pierden 70 millones de días laborales producto de la violencia contra las mujeres. Esto se traduce en 6.744 millones de dólares todos los años. Aproximadamente el 3% del PIB. La violencia contra las mujeres afecta a las empresas porque cada año 4 de cada 10 trabajadoras es agredida por su pareja o por cualquier otro integrante de la empresa. Pero los costos no solo provienen de las trabajadoras. Los trabajadores también son costosos. 4 de cada 10 trabajadores agreden a sus parejas o están agrediendo a alguna compañera o colega. Es importante que las empresas prevengan la violencia. Experimentos recientes realizados por la Cooperación Alemana y la Universidad San Martín de Porres están demostrando que la prevención de la violencia es efectiva. Alrededor del 32% de los casos de violencia disminuyen en el segundo año y se recuperan hasta el 52% de la productividad laboral. La prevención de la violencia contra las mujeres es beneficioso para las mujeres, para las empresas, para la sociedad. Es beneficioso para todo el mundo. Bagot te muestra los cuatro pasos para mejorar. Paso 1. Obtén el compromiso de la alta gerencia. Legitimiza el proceso con el compromiso de tu alta gerencia. Trabaja colaborativamente con las áreas de gestión de personas, comunicaciones, responsabilidad social, relaciones institucionales y seguridad, según sea el caso, para liderar el proceso. Hace unos 25 años, algo así, todo el mundo me preguntaba qué te llevó a hacer en Bagot Chile todo ese trabajo de violencia intrafamiliar. Y la verdad es que la respuesta es una sola. Tuvimos una experiencia de vida espantosa. Cuando volvimos un día lunes a trabajar, nos informan que una de nuestras compañeras, Edith, había sido asesinada por su marido. Era de no creerlo, porque era una de las personas más alegres, más comprometidas, que más ayudaba, era la que estaba siempre atenta. Y sin embargo, nadie de nosotros fue capaz de perseguir el drama que ella vivía. Fue un golpe muy grande y créanme que me sentí bastante responsable sin considerar que ese problema no tenía que ver con nuestro grupo. Era ajeno. Y no, ese problema está en todas partes. Y empezamos a trabajar. Nos contactamos con una ONG, después con gente de gobierno que estaba encima, y se empezó a hacer un trabajo muy intenso que ha servido incluso para dictar reglamentos, para dictar leyes con el apoyo de nuestra gente y poder abordar el asunto. Y así como lo tenemos en Chile, lo tenemos en todas partes. Obviamente que en cuanto pudimos nos trasladamos a Perú y empezamos a trabajar en esto. Y aquí también se ha hecho un trabajo muy, muy importante. Creo que este es uno de los temas de responsabilidad que tenemos. Ni siquiera le llamo responsabilidad social, empresarial, no, nada de eso. Responsabilidad humana que tenemos y no podemos dejar un segundo en no estar preparados. Hay que hacerlo con gente profesional, hay que hacerlo con los sistemas adecuados para que todo el mundo confíe y que seamos realmente, realmente seamos un factor que enfrenta el problema y que evite tragedias. Yo felicito a la gente de Vago Perú por lo que está haciendo. Ánimo y sigan adelante. En el año 2012, Vago Perú lideró la implementación de un programa de prevención de violencia contra la mujer en nuestro país. Comenzamos con el Ministerio de la Mujer y con la agencia de cooperación alemana, GIZ, promoviendo el cuidado de nuestras colaboradoras y fomentando que más organizaciones se unan a esta causa. Es primordial entender la importancia de implementar un programa de prevención dentro de nuestras organizaciones. La prevención es la clave. Las empresas debemos asumir nuestro rol como agentes de cambio social, implementar programas de prevención cuidando a nuestras colaboradoras y logrando con todos y con todas y para todos y para todas un Perú con equidad. Avala con normativas y políticas claras el compromiso de tu alta gerencia que prohíben el comportamiento violento en el hogar y en el trabajo. Con esto obtendrás un efecto disuasivo en los agresores y brindarás respaldo a las víctimas. Alinea todas las políticas internas, incluyéndolas en marketing, en sus diferentes comunicaciones con un marco de equidad de género sin discriminación, violencia o comportamientos ofensivos. Paso 2. Organiza talleres de capacitación y asigna agentes de prevención. Organiza talleres de sensibilización a todos tus colaboradores y colaboradoras. Designa dentro de ellos quiénes pueden ser tus agentes de prevención y entrénalos para tal misión. Paso 3. Difunde siempre recomendaciones a nivel interno. Activa un plan de comunicación anual que sensibilice a todos tus colaboradores y colaboradoras en prevención y actuación en caso de violencia a través de tus diferentes canales como impresos, mailings, afiches, redes sociales internas y más. Paso 4. Que el área de gestión de personas asista a los casos ya identificados. Gestión de personas asiste a los casos identificados e inmediatamente sigue el procedimiento. Brinda alternativas de apoyo y monitorea hasta cerrar el caso de violencia. En VAGO hemos dimensionado el nivel de incidencia de casos de violencia en el hogar de nuestras colaboradoras. Con el programa implementado estamos más preparados para detectar oportunamente esta problemática y accionar de manera inmediata y asertivamente. En su mayoría, los casos atendidos han sido de violencia psicológica y física y fueron derivados por los agentes internos de prevención quienes encontraron en sus colaboradoras un bajo rendimiento. Permisos y ausencias continuas fueron detonantes para una conversación a profundidad con ellas y posterior derivación con nuestra asistenta social. A través de ellas se les brinda apoyo psicológico y económico para cambio de domicilio si fuese necesario y se les deriva al Ministerio de la Mujer para el apoyo legal respectivo. Esto es importante porque las colaboradoras recuperan su seguridad y mejoran su calidad de vida mientras que en la empresa aumentan su productividad con mayor sentido de pertenencia y compromiso. Hoy día les voy a hablar del ciclo de la violencia en relaciones de pareja. Ocurre que con el paso del tiempo los agresores en nombre del amor empiezan a ejercer un estricto control sobre las parejas. ¿Y cómo empieza? Diciéndoles cómo vestir, con quienes se deben o podrían reunirse, separándolas de las amistades y de las familias e incluso haciendo un estricto control sobre sus tiempos. Puede no ser tan notorio, pero así es como empieza. Poco a poco la situación se irá poniendo más tensa. Cuando ella haga algo que no está dentro de las reglas que él ha impuesto, como llegar tarde, salir con amistades, no tener la casa lista o la comida como él la desea, la agredirá y ella tendrá que aguantar. Él dirá que se arrepiente, que no volverá a pasar y ella le creerá. Sin embargo, esto no durará. Él volverá a agredirla y ella tendrá cada vez la autoestima más baja. Ella necesita ayuda para salir del ciclo de la violencia. Quienes la rodean deben protegerla del agresor y acompañarla para obtener justicia. Debemos recordar que ejercer violencia siempre es una decisión del agresor y la responsabilidad es solo de él. Implementar el programa de prevención de violencia contra la mujer requiere de un trabajo sostenible y Laboratorios Vagó lo ha logrado a través de los años creando conciencia y siendo agente activo en esta lucha porque sabemos que solo así caminaremos hacia un mundo en equidad. Contáctate con nosotros a comunicaciones arroba vagoperu.com.pe para compartirte nuestro programa de prevención y sé hoy un agente activo contra la violencia hacia la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias!